Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Acá de verdad está empezando a hacer frío Tengo acá la remera de mi novia La extraño, en realidad es un pijama Nada, me lo puse porque la extraño ¿Y qué? Si ustedes se extrañan la alien, díganme aquí abajo Pero bueno, estamos nosotros acá juntos para no sentir la soledad Hoy les quiero mostrar un video que me saltó en las sugerencias de YouTube Y me llamó muchísimo la atención Que son hacks de belleza para ser perfecta Y bueno, no lo vi, pero quiero que lo veamos juntos A ver cuán real es todo esto y a ver si son tips que sirven o que... No sé, es un tanto extraño esto Así que vamos a arrancar con el video directamente ¿Eso es para poner los lentes? Se está poniendo ahí... ¿Eso es para poner los lentes? Ah, mira, agarró como un papelito Lo mojó en la sombra Y agarró varios papelitos que puso sombras Y lo guardó ahí Como para no llevar el maquillaje Llevar los papeles con la sombra No, gente, no Yo llego a poner en mi cartera o en mi mochila Papeles sueltos con sombras Y como soy que meto la mano y así nomás Me saco la mano llena de coso No, eso no, no No me parece ni este bueno ¿Qué se está poniendo? Pará, no entendí ¿Qué es boligoma? No, como un gel se está poniendo en la boca Como un gel Se pone el gel Se lo pone en el borde de los labios Y ahora se pone el lápiz labial como para que no se le pase el borde No Para que no se le corra ¿Pero quién le queda la boca así por tomar un café? ¿Pero qué se puso boligoma en la boca? Se pone tres cintas ahí de papel Y se pone la sombra arriba Para que le hagan el dibujo ¿Pero qué es eso, señora? ¿Qué se está haciendo ahí en la cara? ¿Qué es eso? No, bueno A mí personalmente no No me gustaría salir con ese diseño A ver Ah, para hacer la colita ¿Saben que hay una forma súper fácil de hacer esa colita? Que si quieren que le diga cómo Denle muchísimo like Y seguro que en Instagram Les voy a mostrar Porque hasta que te cortas la cinta Apare Jate la pega Se puede hacer súper rápido Y queda bien No, sí No, pero no quedó tan piola igual No quedó tan buena Ahí suena el despertador Se levanta Ahí se la fucking vida ¿Qué es eso? Esa es olojera Tiene ahí Violeta se pintó A ver ¿Qué se va a poner? ¡Ey! Eso sí está bueno Eso sí está bueno Cuando era más chica Y dormía demasiado poco Porque iba al colegio a la mañana Y me costaba A las 3 de la mañana Y me levantaba a las 7 Más o menos No dormía nada Me ponía esos saquitos Pero fríos O sea No así calientes Porque calientes no funcionan Te deja la cara roja Porque ahí se ve como que Se la sacó el saquito Del tipo que estaba tomando té Si alguna vez lo quieren hacer De verdad funciona Con té de manzanilla Pero es mejor que lo pongan En la heladera De la noche anterior Y que lo saquen frío Y se lo pongan Es lo más Pero así ¡Ay! Ahí se le fue la pintura violeta ¿Qué es eso? Ah, cuando no tenés más desmaquillante ¿O qué se puso? Aceite de oliva Agarró ¿Aceite de oliva agarró? ¿Qué? Ah, 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 ah Supuestamente se estaba desmaquillando Pero ya no tenía maquillaje en la cara ¿Qué que es eso? Back in soda Coconut oil Esos menjujes Nunca hice esos menjujes Arre Arre ¿Qué carajo va a hacer? Se lo está poniendo en los pelos de la axila Va a la axila Se lo saca ¿Y no tiene más pelo? ¿Qué? Para, 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 para Nah, eso no te saca los pelos de la axila Eso no es verdad Eso no es verdad Eso es mentira O sea, no lo probé y estoy hablando sin saber Pero no creo que sea verdad, gente Si ustedes lo probaron, si alguien lo probó, díganmelo Yo, aunque no lo hice No lo creo O sea, lo veo muy raro Estrías Wow Ahí, cómodo Aloe vera Siempre quise tener una planta de aloe vera Aceite de coco, aloe vera Y ponés ahí para que se te vayan las Vale aclarar que no es lo mismo tener estrías Rosas o rojas que son las que te salen al principio Que cuando ya están blancas Porque cuando están blancas son cicatriz Son dos cosas diferentes Yo creo que acá se debe referir a las cicatrices cuando recién salen Si funcionas, es genial Ay, ahí le quedó perfecto Después de tres meses Wow, eso no sé si es real Otra cosa que me gustaría saber realmente Si lo probaron Tal vez lo tengan en cuenta Porque las estrías para las mujeres son algo súper común Súper común, normal Ahí te levantaste con un forúnculo en la cara Oh my God Eso sí, nos pasa a todos Ey, yo probé esto Yo lo probé Lo probé lo de la pasta de dientes Les voy a dejar acá una etiqueta para que lo vean No me voy a decir nada Porque yo hice el paso a paso a ver si esto era verdad Así que después vayan a verlo Oh, tiene un chupón ahí Hicieron un chupón así en el cuello La típica es la del peine Apenas te das cuenta Pasarte un peine para que drene la sangre A ver qué hace Sacó una lata de Coca-Cola La enfrió Y se la puso en el chupón Y se la puso en el chupón Se le fue automáticamente Pará Se le fue automáticamente Esa es verdad Bueno, yo sabía la típica que te rasquetea ahí con el peine No sé si pusiera así Ponerte frío un toque y se va Dark Cyclops Tired and Puffy Eyes O sea, agujeras, cansancio Un rallador, pepino Rallar, 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 rallar Me da hambre esto Banana Ahí la bananita Pisar la banana Piso, 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 piso Increíble Y aceite de coco que es Es muy bueno también Es real eso Vuelta, 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 vuelta Por cinco minutos ¿Qué la puso a hervir? Lo guardó en un tarrito Blah, blah, blah Spray para el pelo Puede ser, eh Día 1, día 14 ¿Qué? ¿Supuestamente te crece todo esto el pelo? Pará, pará, pará ¿What? Gente, lo voy a tener que probar Realmente esto Esto me está desafiando que lo pruebe ¿Viste cuando te pintás la boca? Que comes como así Agua caliente Gelatina Revolver, revolver, revolver Tucu, 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 tucu Colorante Y te pintás los labios con eso Esperás un toque y lo sacás Y te queda pintado Y eso no sale, supuestamente En Instagram voy a probar todas estas cosas A ver si son reales Porque me hace dudar Pero me dan ganas de probarlo Azúcar, limón Agua de rosa Que anda a ver Sabés dónde carajo la conseguís Y aloe Esas cosas, viste Como harta ataque Con lo que tenés en tu casa Agua de rosas No sé qué carajo Ahí Anda cagá Y ahí te limpias Y te cierran los poros Quiere un filtrito De piel perfecta Para el frizz Sal Agua Acondicionador Te lo ponés en el pelo Como si fuera una crema Para peinar Este tip si me está interesando Porque todos tenemos esos días de humedad Que tenés el pelo así Y si solo con sal Agua Un poco de acondicionador Te podés hacer una crema para peinar No te pinta Te rasqueteas la punta Se la doblás Ay, yo cuando era chico hacía eso No me acordaba Que si no te anda el delineador Como que Le saques la punta Y la des vuelta Que tipo La parte adentro todavía está sana Cortar, cortar, cortar Ah, para sacarlo de la base Euu Euu Esto sí está bueno Esta chica somos todos Rasqueteando hasta el último segundo Para aprovechar Y comprarte la otra base Si por lo menos posible Que está todo recaro Euu Está bueno esto, eh Y lo pasó A un potecito Para poder aprovechar bien Eso me gustó Eh, eso que se pinta Vieron que hizo Que pintó El arqueador de pestañas Y se lo puso Y ya quedó pintada Eso es medio raro Eso es medio raro Siento que tenés que ser Muy preciso con el dibujo Que no es tan fácil Que después te queda Todo pintarrajeado Te olvidás Y cuando te lo ponés Te haces una verga Ahí en la cara Un tenedor para hacerme rulos Ah, me muero Recalculando ¿Hacer así? Una vez me había dicho un amigo Que esta parte Es un músculo Como todo, obvio Entonces si vos ejercitas Como que impedís Que se te forme la papada Porque se te forma Cuando se te pone flácido el músculo Make up tricks To help you save time Para tipo Que te ayuda A ganar tiempo Agarrás el arqueador de pestañas Lo secás Talco Y te pintás ¿Qué carajo? No, esto me está dando paja Listo, ya está Me dio muchísima paja El video Hay algunas cosas Que si me parecieron interesantes Como diría Las probaría Otras que no Por otro lado Creo que la real belleza Es la natural La que Si nos tratamos Y tratamos de ser No sé Lo que no somos También No nos hace bien Pero si me pareció Como interesante Lo de la Aceite de coco O formas de cuidado de piel Y eso Eso está bueno Porque va más allá De la belleza Si no es más de salud Creo que todo lo que es más salud Si me llamó mucho más la atención Díganme ustedes ¿Cuál le llamó la atención más? Si hicieron algunos También por favor Díganme Para mí no deben ser 100% ciertas Así que si ustedes probaron alguna Díganmela abajo Esa es la depilación Con no sé qué Es rarísimo Los amo muchísimo Saben que este espacio Es para que compartamos cosas Así que voy a estar leyendo Todo lo que ustedes sepan La verdad Lo vamos a tomar y compartir No se olviden de suscribirse Si no están todavía suscritos Estoy subiendo videos re seguido Y se vienen pronto Cosas muy mágicas Y lindas Que quiero compartir con ustedes Los amo un montón Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.